El Palacio de las Botas, local ubicado en las calles Juan Montalvo, entre Sucre y Bolívar, es atendido por Fausto Beltrán Cabrera, lojano pero pasajeño de corazón, vive en nuestra ciudad por el lapso de 30 años y de profesión 20 años en la confección y reparación de calzado. Fue una aventura que vine por aquí y ya pues trabajé en diferentes trabajos y después me metí en la rama de zapatería porque lo sabía hace años. En este trabajo propiamente de zapatería, ¿cuántos años tiene usted? Yo ya llevo como 20 años en zapatería, en lo que es la profesión del calzado. Este trabajo le ha servido para el sustento de su familia con sus tres hijas que Dios le ha dado, Marjorie, Yesenia y Kelly. Dando gracias a Dios para satisfacer, para poder sobrevivir, sí, lo hacemos honradamente en este trabajo. Tengo tres hijas, la una se llama Marjorie, Kelly y Yesenia Beltrán Cabrera. En su diario Trajinar y por la gran cantidad de trabajo también le ha tocado vivir algunas anécdotas y nos cuenta. Sí me ha pasado algunas veces, he entregado los zapatos cambiados, o a veces me ha ido un chuya, un chuya, se me ha quedado aquí también diferente el zapatería. Eso ya, a veces el apuro para dar al cliente, entonces siempre ha sucedido eso. ¿Cuál ha sido la reacción del cliente? Sí se me han puesto molestos, pero siempre tratarles de apaciguar, solucionarles el problema. Al final de la entrevista arengó a los jóvenes a trabajar en todo lo que esté a su alcance, porque el trabajo dignifica a la persona. A la juventud que trabajen, no es ningún delito trabajar en cualquier trabajo, o sea, cualquier profesión. Eso sería salir adelante y tener cómo sobrevivir por sus propios esfuerzos. Y que sigan, aprendan una profesión y sigan trabajando para seguir adelante y sacar adelante el país. ¡Suscríbete al canal!